¡Hey! ¿Qué tal a todos? El día de hoy conocerán los avances de algunas obras para Colombia en este mes de junio. Así que sin más que decir, comencemos. Centro Comercial La Gran Manzana Hace poco se realizó el lanzamiento oficial del Centro Comercial Gran Manzana en la ciudad de Cartagena. El mall cuenta con un avance de obra del 75% y 60% de los espacios ya han sido comercializados. La obra se encuentra en su fase final de edificación y puesta en operación. Durante su etapa constructiva y de operación, Gran Manzana generará más de 500 empleos directos e indirectos si se contemplan inversiones que superan los 100 mil millones de pesos. Este nuevo centro comercial contará con 27 mil 400 metros cuadrados construidos y un área total de 64 mil 300 metros cuadrados, que estará conectada a la terminal de transportes de la ciudad de Cartagena. Este centro comercial contará con un sistema de generación de energía solar y que será usado para las zonas comunes. Con esto se espera que se deje de emitir 51,6 toneladas de CO2 al año. Según los desarrolladores, este nuevo centro comercial se encuentra en una de las zonas de mayor crecimiento y desarrollo de vivienda, al igual que en la zona de mayor inversión y valorización de toda la ciudad. Túnel del Toyo Continúa en edificación el túnel carretero más largo de América Latina con 9,7 kilómetros. Esta mega obra, ubicada en el occidente de Antioquia entre Giraldo y Cañas Gordas, permitirá un flujo vehicular más directo entre la ciudad de Medellín y el Urabá antioqueño, que junto a las vías 4G, Mar 1 y Mar 2, dejarán a estas dos regiones a tan solo 4 horas y media de distancia. La perforación de los agrestes montañas del occidente para construir este ducto comenzó en junio del año 2018 y después de tres complejos años se superó el 50% de excavación. Es decir, que de los 2.730 metros se han excavado 4.934 metros, casi 2.500 metros en el portal de Giraldo y más de 2.600 metros en el portal de Cañas Gordas. En este orden de ideas, se espera que las perforaciones de ambos portales se encuentren en el segundo semestre del año 2022 y que la obra esté terminada para el 2023. De acuerdo con los gestores de la obra, en el proceso de edificación se han extraído más de 740.000 metros cúbicos de material. Esto incluye la edificación de la galería de rescate, que es un túnel paralelo al principal, pero este es de menor tamaño. Por último, cabe recordar que el proyecto en su totalidad está dividido en dos tramos. El primero tendrá 7 túneles, incluyendo el del Toyo, 16 puentes y 4,4 kilómetros de vías a cielo abierto. Por su parte, el tramo 2 de esta vía contará con 11 túneles, 13 puentes y 12,5 kilómetros de vías a cielo abierto. Central Park de Bello Ante las reiteradas demoras que ha presentado el proyecto, también conocido como Central Park, Parque Deportes a Motor o el Parque Metropolitano, como es denominado en la actual gobernación de Antioquia, este estaría listo en el año 2022, ya que la obra hasta el momento tiene un 86% de avance. En estos momentos están en interventoría y cierre de las fases 1 y 2. Luego de ello, iniciaría la culminación de la fase 3. Por el momento, falta culminar un 14% de las obras, para lo cual se está estructurando todo lo que es el tema de urbanismo y de puesta en marcha. Cabe resaltar que dentro de este porcentaje que falta, está incluida la inauguración, evento que se realizará únicamente cuando esté ya el 100% terminado el proyecto y con todas las condiciones para su funcionamiento. Cabe resaltar que en la fase 1 y 2 de la obra se establecieron todos los temas de diseños, gestión predial, remoción de tierra, el establecimiento y edificación de pista y la edificación del edificio central, con lo que se ha logrado un avance del 86% y donde se han invertido, según el gerente de Indeportes, 106 mil millones de pesos. Metrocable El Picacho Medellín inauguró el nuevo Metrocable de Picacho, que presta su servicio en la zona noroccidental de la ciudad y parte del municipio de Bello. Esta nueva línea se sumó al sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, del que hacen parte el Metro, el tranvía, otros 5 cables más y el Metro Plus. Según informó la empresa Metro de Medellín, este cable aéreo beneficiaría a unos 420 mil habitantes y permitirá una disminución de 979 toneladas de CO2 al medio ambiente cada año. Con una capacidad para transportar 36 mil 800 pasajeros por día en 138 telecabinas para 12 personas, este cable aéreo se convierte en el sistema de este tipo para el transporte urbano con mayor capacidad en el mundo. Además, es el primer sistema de cable en Medellín que incorporará la tecnología de Direct Drive, que consta de un motor que no utiliza elementos intermedios como el reductor y el cardán entre motor y la polea, lo que le permite que la operación sea mucho más silenciosa y su funcionamiento mucho más eficiente. Petar El Salitre La Petar Salitre ya está funcionando en fase de pruebas. A la planta ya están ingresando las aguas residuales de unos 3,5 millones de habitantes del norte de Bogotá y se está realizando pruebas en su tratamiento a través de las líneas de pretratamiento, primarios, biológicos, secundarios y digestores. La Petar El Salitre original empezó su operación en el año 2000. Sin embargo, su capacidad solo alcanza a tratar 4 metros cúbicos por segundo y no realiza desinfección alguna a las aguas residuales, sino que separa la basura, sólidos y un porcentaje de carga orgánica que llega por el alcantarillado. Es por ello que con la ampliación la planta logrará desinfectar las aguas entre 95 y 98 por ciento y serán destinadas para actividades agropecuarias. Esta obra, liderada por la CAR, entrará en funcionamiento a finales de este año 2021. Allí se tratarán 7 metros cúbicos de agua por segundo, 605 millones de litros diarios y evitará que unas 450 toneladas de basura lleguen mensualmente al río Bogotá. Por último, tenemos que resaltar que esta Petar se complementará con la operación de las demás plantas que se construyen en otros municipios de la cuenca, como lo son en Zipaquirá, Cota, Ricaute, Chía, Tenjo y Cajicá. Conexión Pacífico 1 y 2 En servicio de los viajeros quedaron habilitados varias unidades funcionales de los proyectos de cuarta generación Pacífico 1 y Pacífico 2, todo ello en el suroeste de Antioquia. En el caso de Pacífico 2, que cubre el tramo Bolón-Bolo-La Pintada, se puso a servicio 20 kilómetros de la unidad funcional número 2, los túneles de mulatos de la unidad funcional 3 y los puentes sobre el río Cauca de la unidad funcional número 4. La concesión Conexión-La Pintada, que ejecuta Pacífico 2, completa un avance del 99 por ciento de las obras y tan solo falta ultimar obras del túnel mulatos Bolón-Bolo, actualmente en el 97 por ciento de ejecución, por lo que esta vía de cuarta generación será entregada a principios del segundo semestre de este año 2021. Por otra parte, en el caso de Pacífico 1, se puso a servicio 19 puentes de gran magnitud, 5 kilómetros de vía y una de las dos calzadas del túnel La Sinifana. Esta obra ejecutada por COVID Pacífico tiene un avance del 70 por ciento. Sin embargo, hasta la fecha no ha terminado la ejecución de ninguna de sus unidades funcionales. Centro Comercial Parque Alegra El Centro Comercial Parque Alegra, que espera abrir sus puertas al público en octubre de este mismo año, será uno de los más grandes de la región Caribe. El primer centro comercial del sur de la capital del Atlántico es una apuesta por la reactivación económica de la zona, ya que hasta la fecha la edificación del Parque Alegra ha generado más de 1.200 empleos directos y se espera que durante su operación genere más de 2.000 vacantes laborales directas e indirectas. El complejo comercial contará con más de 124.000 m2 de desarrollo comercial y más de 50.000 m2 de superficie comercial, dentro de los cuales habrá 5.900 m2 de experiencia y diversión, entre los que destaca la marca Playland y más de 1.700 m2 para oferta de servicios bancarios, seguros y complementarios. La obra tuvo una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos. El mall contará con capacidad para 270 marcas, entre ellas el primer almacén Falabella de Barranquilla y Supertiendas Olímpica y Cine Colombia. Centro comercial Plaza Fabricato Plaza Fabricato, el mega complejo comercial propiedad de la textilera Fabricato, avanza en su edificación y está muy pronto a realizar su apertura en este segundo semestre de este año 2021. La ciudad de la comercial contará con una inversión de más de 100 millones de dólares para su edificación de 121.000 m2 y 370 locales comerciales en el Valle de Aburrá. Todo ello en las cercanías de Medellín. Según confirmaron fuentes de la empresa, Fabricato ha concretado la presencia de cerca de 180 marcas en sus futuras instalaciones, incluyendo una tienda a éxito. Adicionalmente, dentro de la oferta de la obra, contará con 27 restaurantes de comida rápida y 14 restaurantes a mantel, una plaza de eventos cubiertos de 1.500 m2 y una zona de juegos, además de una plaza de eventos al aire libre y canchas sintéticas que potenciarán la diversión. Adicional a todo ello, alrededor de la obra se desarrolla el complejo llamado Ciudad Fabricato, que contará con torres de oficinas y apartamentos e incluso un hospital, todo ello según los planes iniciales de la obra. De igual manera en la obra, Fabricato acondicionará y habilitará nuevos sistemas de movilidad con inversión de alto nivel. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de los avances de algunas obras que se construyen en Colombia. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!